El personaje de Máscara Sagrada es uno de los más clonados en el universo luchístico, puesto que al ser un personaje que utiliza un equipo que le cubre todo el cuerpo, es difícil identificar algunos rasgos físicos para determinar si estamos viendo al personaje original o a un clon. Por eso hoy les presento 15 luchadores que han utilizado el nombre de Máscara Sagrada. Máscara Sagrada Original El Máscara Sagrada Original es el gladiador que en el universo luchístico iniciara en este deporte bajo los nombres de Hecatombe, Hecatón, Mágico y aparentemente el nombre de la Alimaña Segunda, hasta que adoptó el personaje del hombre sin nombre, con el cual se lanzó una campaña para buscarle un nuevo personaje. De esta forma nació Máscara Sagrada, el cual se vio involucrado en muchos problemas legales cuando la AAA le quiso quitar el nombre. En esta etapa el gladiador modificó un poco su personaje, utilizando los nombres de Máscara Sagrada Original y Máscara Sacra, pero este es uno de los pocos gladiadores que lograron ganar su nombre, y es el actual propietario de este personaje. También hay registros de que Máscara Sagrada utilizó el personaje de Poder Mágico, pero solo fue por una corta temporada. Actualmente este gladiador se presenta en el ámbito independiente, con su nombre original, Máscara Sagrada. Como dato adicional, fue este gladiador el que le quitó la máscara a Fishman, dando a conocer el nombre de José Ángel Nájera. Máscara Sagrada Triple A Segunda Versión Se habla que después de que el Máscara Sagrada original saliera de la triple A, le dieron el personaje a varios luchadores. Entre los nombres que más suenan se encuentra el del cachorro Mendoza, Pedro Jacobo Contreras. Según este gladiador, no tardó con el nombre, al igual de que otros comentan de que este dato es erróneo. Por eso, lo dejaremos en la interrogante, para que ustedes tengan la mejor opinión. Máscara Sagrada Triple A Tercera Versión Por ahí de los años de 1997 a 1998, el encargado de interpretar a Máscara Sagrada para la empresa triple A, fue el gladiador que conociéramos bajo los nombres de King Imperio y Cráneo, hasta que le dieron el nombre de Máscara Sagrada. Con este personaje, ganó el campeonato nacional de peso ligero, derrotando a Pierrot Jr. Norberto Salgado. Algo muy curioso, puesto que el original Máscara Sagrada también ganó este mismo cinturón años atrás, y ante Pierrot, por lo cual es un caso donde un mismo personaje, pero con diferente portador, obtiene este cinturón. La tercera versión de Máscara Sagrada, sufriría un cambio en la empresa, puesto que dejaría el nombre de Máscara Sagrada, y se transformaría en Alebrije, con el cual estuvo mucho tiempo en la empresa triple A. Pero hace unos años atrás, abandonó esta empresa, lo que ocasionó que tuviera que regresar a su antiguo personaje de Cráneo. Y es este gladiador el que vemos en el Consejo Mundial, el cual tuvo una fuerte rivalidad en contra de Rush. Máscara Sagrada triple A, cuarta versión. Después de que la anterior versión de Máscara Sagrada dejara el personaje, le dieron el nombre a un nuevo gladiador, naciendo de esta forma un nuevo Máscara Sagrada, el cual empezó una campaña en contra de unos supuestos clones. Era más que obvio que se refería al Máscara Sagrada original, que se encontraba en el ambiente independiente. El punto, que para darle más fuerza a esta historia, la triple A creó un Máscara Sagrada clon, para que se enfrentara a su actual versión de este personaje. Para identificarlos y saber cuál era cuál, le cambiaron el nombre al clon, y se llamaría desde ese entonces, Máscara Maligna. El final de esta historia los llevó a que se jugaran las Máscaras, y el perdedor fue Máscara Maligna. Pero la empresa ya no pudo seguir utilizando el nombre de Máscara Sagrada, puesto que el original ganó los derechos de autor legalmente. Así que el Máscara Sagrada de la triple A, cambió de nombre a Super Máscara Sagrada. Pero como era prácticamente el mismo nombre, se convirtió en Televisa Deportes. Luego, tendría otro cambio, al portar el personaje de triple A y Super triple A, hasta que por ahí del 2006, se convertiría en Máscara Divina, que era una especie de nueva versión de Máscara Sagrada, la cual no funcionó. Se sabe que este gladiador sigue en la triple A, pero ahora siendo la segunda versión de Alebrije. Máscara Maligna Como ya comentamos, cuando se creó la cuarta versión de Máscara Sagrada, se tenía la historia de que se enfrentaría a un clon. Así que el encargado de ser el clon malo de Máscara Sagrada, sería el Sanguinario, el cual ya habíamos conocido en este universo luchístico, como Laka Laka. Pero para poder identificarlo del Máscara Sagrada versión triple A, le cambiaron el nombre a Máscara Maligna, y perdería su Máscara ante el Máscara Sagrada cuarta versión. Desafortunadamente, Máscara Maligna ya se encuentra luchando en la arena celestial. Máscara Sagrada Junior Cuando estaba muy de moda el movimiento de los juniors, la triple A creó un Máscara Sagrada Junior, el cual no tenía ningún parentesco con el Máscara Sagrada original. Simplemente le dieron el personaje, modificando la máscara, destapándole la parte del cabello y abriéndole la boca, destruyendo una de las máscaras más bonitas de este deporte. Este personaje cambió de nombre al de Máscara Junior al momento de salirse de la triple A, y perdió su Máscara ante el hijo de Dr. Wagner, dando a conocer el nombre de Hugo Torres. Pero al debutar los hijos biológicos de Máscara Sagrada, este decidió volverse a poner la Máscara bajo el nombre de Máscara Sagrada Junior, argumentando que perdió la Máscara como Máscara Junior, y no como Máscara Sagrada Junior. Uniéndose al listado de personajes que perdieron la Máscara y la siguen utilizando. Además de que no tiene ningún parentesco con el original Máscara Sagrada. Hijo de Máscara Sagrada Este gladiador es hijo biológico de Máscara Sagrada, el cual ha empezado a escribir su propia historia en el universo luchístico. Sus maestros fueron su padre Máscara Sagrada, Solar, el último guerrero y Black Warrior. En luchas de apuestas le ha quitado la cabellera a Vago Estrada. Hijo de Máscara Sagrada Hijo de Máscara Sagrada Se sabe que el otro hijo biológico de Máscara Sagrada inició en este deporte bajo el nombre de Hecatombe Junior, pero posteriormente se cambiaría el nombre a Máscara Sagrada Junior, puesto que su hermano ya portaba el nombre de hijo de Máscara Sagrada. Pero al crearse confusión en carteles luchísticos con el personaje de Máscara Sagrada Junior no oficial, el Máscara Sagrada Junior, que sí es hijo biológico de Máscara Sagrada, decidió cambiarse de nombre al de hijo de Máscara Sagrada Hecatombe. Este, al igual que su hermano, ha tenido una victoria en luchas de apuestas, ya que le quitó la cabellera a Bugambilia. Máscara Maligna Junior En el ámbito independiente, por ahí del año del 2015, se pudo ver un Máscara Maligna Junior, aunque no se sabe si es hijo real del sanguinario Máscara Maligna, o simplemente le dieron el nombre para tener una rivalidad con alguno de los Máscaras Sagradas. Máscara Sagrada Máscara Sagrada Recordemos que Máscara Sagrada tenía su versión mini, el cual era muy espectacular, y se trata de Máscarita Sagrada, considerado como uno de los gladiadores revolucionarios del concepto mini. Este gladiador fue el que le quitó la cabellera al Piratita Morgan y la Máscara a el Espectrito, quien dijo llamarse Mario Mejía Jiménez, el cual ingresó a la arena celestial en el año 2016. Actualmente, Máscarita Sagrada original se cambió el nombre a Mini Tigre Blanco, debido a que la gente se confundía respecto de quién es el original. Máscarita Sagrada Junior Se sabe que el actual gladiador que conociéramos bajo el nombre de Tzuki, portó por un tiempo el nombre de Máscarita Sagrada Junior, pero lo abandonaría, ya que utilizó otros personajes, como lo son el de Mini Rey Misterio Junior, autorizado por Rey Misterio Junior, mejor conocido como Rey Misterio de la WWE. Este Mini Rey Misterio Junior también utilizó el nombre de Mini Dragón, pero con el personaje que es más reconocido es el de Tzuki. Mascarita Sagrada 2000 Este fue uno de los gladiadores que dieron mucho de qué hablar en la División Mini, puesto que realizaba movimientos muy sorprendentes. Muchos creían que esta versión de Mascarita Sagrada era la original, pero no lo es, así que para poder identificarlo, muchos lo catalogaron como Mascarita Sagrada 2000, año en el cual se internacionalizó. Pero por diferentes motivos y factores, este gladiador cambió de nombre al de Mascarita Dorada, con el cual escribió su propia historia. Pero tiempo después también portaría el nombre de Mascarita Plateada, con autorización del Hijo del Santo, y en la WWE le dieron el personaje de El Torito. Actualmente este gladiador se encuentra en el ámbito independiente, luchando bajo el nombre de Mascarita Dorada o El Torito, según como lo quieran contratar. Mascarita Sagrada Junior Segunda Versión Se habla de que el gladiador que conociéramos en este deporte bajo el nombre del novillerito, utilizó el personaje de Mascarita Sagrada Junior en algunas funciones. Como dato adicional, este gladiador vendría siendo hermano de Mascarita Sagrada 2000, o sea, Mascarita Dorada. Otras versiones de Mascarita Sagrada Se habla de que después de la salida del Mascarita Sagrada 2000, la AAA le ha dado el personaje a diferentes gladiadores, sin reconocer su cambio. Como ya mencionamos, el novillerito es uno de estos. Hay otras versiones que no queda muy claro de quién se trata, como el Mascarita Sagrada que empezó a hacer campaña en la empresa por ahí del 2007. Hay quienes dicen que era el novillerito, y otros que se trata de otro gladiador. También tenemos al Mascarita Sagrada que apareció en Lucha Underground, el cual se veía completamente diferente a los antes ya mencionados, creando confusión entre la afición, ya que este personaje es uno de los más representativos en este deporte, y poco a poco se va convirtiendo entre los más clonados. Mascarita Maligna Así como en su versión grande hubo un Mascara Maligna, pues en los Minis también se encontraba un Mascarita Maligna, el cual era el que antes conociéramos como Mini Pathfinder. Este perdió la Mascara de Mascarita Maligna ante Mascarita Sagrada 2000, por lo cual Mascarita Maligna tuvo otra transformación, convirtiéndose en Minios. Así que amigos, estos son los gladiadores que han utilizado el nombre de Mascarita Sagrada en todas sus variantes. Lógicamente, no comentamos a los clones mal hechos que se presentan en el ámbito independiente para funciones locales, puesto que solo lo utilizan para rellenar carteles. Mientras tanto, el nombre de Mascarita Sagrada y estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misel Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!